Perro y los animales. El sol sale, amanece, el perro se despierta como su osito de perro. El sol sale, amanece, el perro se despierta como su osito de perro. Perro bebe leche en un bol, como un cerdito. Perro solo dice dos palabras, mamá y papá, como un lobo. Perro se arrastra las axilas y la cabeza como un mordido. Perro se arrastra las axilas y la cabeza como su osito de perro. Perro se arrastra las axilas y la cabeza como un gato. Perro canta con su madre y guía como un pájaro. Perro se baña y se ducha como un elefante. Perro se arrastra las axilas y la cabeza como un gato. Perro se arrastra las axilas y la cabeza como un gato. Perro se arrastra las axilas y la cabeza como un gato de perro. A ver, venga, rápido. Alguien que diga algo de lo que más le ha gustado. La primera. ¿Pero qué es lo que te ha gustado? Los dibujos. ¿Cuál es lo que más te ha gustado de los dibujos? A ver, ¿qué te ha gustado, Laura? El de dormir. El de dormir. ¿Aquí? Este. ¿Y a ti, Daniel? Para que se despierte. Para que se despierte. ¿A ti, Tomás? Para dormir. El de dormir también. ¿A ti, Pilar? El de dormir. El de dormir también. ¿A todos les gustó el de dormir? A mí no. ¿A ti no? A mí el del baño. ¿A ti el del baño? A mí también. A mí también. ¿A mí? ¿A mí? A mí también el del baño. A mí me daño. A mí te trae.